¿Cómo se puede considerar el fútbol como un distractor en medio de todos los problemas que hay a nivel nacional? Bueno, lo tomamos como distracción positivamente, ¿verdad? Porque ayuda mucho a la juventud, ayuda mucho a las personas mayores, ayuda exageradamente al pueblo en general, ¿por qué? Porque se distrae, como dice la palabra, distracción. También, porque el fútbol es hermoso, es maravilloso, es una manera de ayudarnos en todos los aspectos de la vida, de alejarnos de los vicios, del alcohol, pero para ello hay que tener muchos aspectos, para dar mucha influencia, mucha logística, para hacer realmente que los gobiernos se preocupen cómo el niño, el cipote, que llamado en el barrio, el joven, el mozalbete, se distraiga positivamente, que se olvide de los vicios, que se vaya a la cancha de fútbol, o de basquetbol, o de béisbol, cualquier templo deportivo. Sabemos también que actualmente el fútbol ha tenido un decaimiento a causa de los problemas que se presentan en los estadios. Sí, en ese aspecto ya no es positivo, es negativo, la influencia de la parra, ¿verdad? La parra ha hecho tanta influencia que los aficionados se corren de los estadios, ya no apoyan a sus equipos. Solo la selección es el único, es el único equipo en Honduras o en cualquier parte del mundo que realmente tiene una convocatoria muy fuerte. Pero ya no van las familias a los estadios, ya muy poca gente mayor va a los estadios. Los niños que van a los estadios hay que acompañarlos siempre de un familiar, de su padre, de su madre, de un hermano, porque la influencia es negativa, producto de la parra de insultos, las peleas de la parra, y hemos llegado al grado de que lamentamos muerte, ¿verdad?, en los estadios o fuera de los estadios. La selección nacional juega un papel muy fundamental en la parte de los hondureños. Es el único equipo que nos une, porque hay olimpistas, hay maratones, matahuenses, todos se pelean, todos son obcecados, hay muchos fanatismos, ¿verdad? Hemos marcado de que hay muy pocos aficionados en el país, la mayoría son fanáticos, que se ciegan, ¿verdad?, estrictamente por su equipo, en el caso de los equipos de la liga, pero la selección sí es el único equipo que une realmente al pueblo hondureño. Viene mañana, gana la selección, mañana vienen los amuentos, y la gente ni se da cuenta que le aumentaron la gasolina, le aumentaron el arroz o los frijoles. En esa parte, ¿podríamos decir que el fútbol o incluso la selección nacional podría ser un factor que utiliza el gobierno central para distraer a todos los hondureños? Bueno, así lo piensa mucho, ¿verdad? Yo, como gobernista deportivo, no lo pienso así, porque es difícil marcarlo de esa manera, pero la mayoría del aficionado, el fanático sí dice que mañana, si gana la selección, mañana, mañana viene, los amuentos distrae al público, a los compradores, los proveedores se manifiestan positivamente para ellos, entonces, pero la selección en sí, ni las autoridades creo que piensan de esa manera, pero sí lo toma uno como aficionado del fútbol, ¿verdad?, específicamente al fútbol, de que no se utilizan cuando hay partidos de la selección nacional de Honduras. Sí, muchas personas han llegado al grado de comentar que luego de los excelentes ganes de nuestra selección nacional se pueden aplazar leyes en el Congreso Nacional. O hacer reformas, ¿verdad?, hacer reformas en el Congreso que perjudican estrictamente al pueblo, aumentos, hacer leyes que realmente no van de acorde a la situación del hondureño, pero es una manera, es una manera que los mismos gobiernos y los congresos utilizan, ¿verdad?, porque supuestamente hay tasas de seguridad, hay muchos millones de lempiras que hay que invertirlos. Miren, aquí en Santiago necesitamos la presencia hoy del compañero y amigo Chedrani para que viniera a ver la realidad de este estadio, que hay que colaborar, que hay que participar, que hay que donarle a la gente un servicio muy importante para que la gente, los jóvenes específicamente, no se pierdan, que se olviden de las drogas, del alcohol, y que se distraigan viendo o jugando fútbol. Lejos de un distractor que afecta, se debería usar como un distractor positivo para la sociedad. Correcto, eso debería ser. Nosotros como prensa deportiva tenemos una conexión muy importante con el Congreso, ayudándoles en el deporte es prevención. Nosotros servimos como guías o como líderes en el aspecto de buscar y apuntar lugares nostálgicos, ¿verdad?, de la afición que siempre siente, el amor por su hijo y por la familia, pero que la prensa deportiva busque los lugares más convulsionados, donde hay muchas maras, donde hay mucho joven perdido, para ayudarles a hacer canchas, ponerles alumbrado, que jueguen de noche y que realmente se distraigan de otro lado negativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!